Siempre camino flexing por la street, aunque todo es la mitad deten en mí ¿Cómo es mi cuarto, mi vida de hotel mientras estudia de gira? Así que les voy a presentar a... bueno... Con gente de ahí... Es que es la tecnología hoy en día porque uno quiere... Como generar... Hola, buenos días chicas... ¡Dale! Diganelo a la cámara... Evie, Aiba, Tani, Vane... Evie, tell us what... What I... What I told you the other day... Oh, what did she tell me the other day? Tranca Blanca? Oh... Tranca Blanca, Tini... Ah, Tranca Blanca, Tini... Bien, bien, bien... Eh, ¿qué haces, chabón? ¿Qué haces, chabón? ¡Ah! ¡Alta lija, chabón! ¡Alta lija, chabón! Bueno, ¿qué tengo? Casi siempre pido té para tener por mi voz y por todo y hay como un montón de té... Siempre tomo un poquito de jengibre... Perla bocci... Fruta... Porque siempre te agarra un poco de hambre en cualquier momento del día... Sin con la celular... Continúan con el teléfono... ¿No? Pero, hey, ¿qué van a hacer? Bueno... Está bien, ¿no? Vengan... Bueno, acá... Tengo... Más té... Vitaminas... Ay, qué bonita... Por las dudas, se me llega a agarrar un dolor de cabeza que tengo acá... Bueno... En los otros días estuve un poquito apachucha, un poquito enfermita... Y los de Disney... Ah... Me regalaron todos estos alfajorcitos... Y me mandaron una cartita que dice que te mejores, Tini... Mirá... ¿Qué? Siempre... La bocina... Siempre... Para escuchar música... Todo el tiempo estoy ambientando mi cuarto con música... Celular... Celular... Cartera grande... Por cualquier cosa... Donde llevo absolutamente... De todo... Cartera chiquitita... Esto lo uso todo el tiempo porque hace mucho frío... Va a hacer mucho frío afuera... Así que todo el tiempo me lo tengo... Estos son mis portacosméticos... Donde tengo mucho, 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 mucho maquillaje... A ver... Pijama... Vestidor... No entren tanto porque está un poco desordenado... Me voy a agarrar patita... ¿Por qué? Porque me voy a ir a bañar dentro de muy poquito... Sí... A ver... Bueno, llegamos a la parte del baño... Que es como una parte muy especial para nosotras las mujeres... Ustedes saben... Espejo con azar... Muy importante... Un cepillo de dientes... Pasta de dientes... Aceite para el cuerpo... Esto es un tónico... Lo primero que me ponga la crema hidratante... Y después me pongo el tónico... Tengo acá... Labiales... Bueno, viste como somos nosotras... De acuerdo que no... Me fui... Ahí va... ¿Qué más? Brochas... Ahí está... Este peine... No saben lo bueno que es... Porque te hace tipo... Todo masajito... ¡Muchas toallas! ¡Mmm! Acá tengo otro portacométicos míos... Donde tengo casi todos mis shampoos porque todavía no los puse del todo... Muchos clips... Por las dudas... ¿Vieron? This is too pretty to work... Y los hombres te dicen... ¿Qué tanto? Y no sé... Lo tenemos por las dudas siempre... Y esto es... Siempre... Que me meto a la ducha y me saco el mequillaje con esto... Yo creo que les conté como... Casi todo, ¿no? Así que... Bueno... ¿Saben qué? Me voy a bañar... De verdad... Les voy a mi próximo video... No se olviden de suscribirse... Y bueno... ¡Hasta! ¡Hasta acá llegamos! ¿Ven? ¡Mua! ¡Sí, Tiri! Te vas a meter a la regadera con ropa y micrófono por ahí... Ya sé, ¿no? Sí... Este... ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! No, pero hasta eso estaba ordenado... El baño... ¡Ah, sí! El baño estaba muy ordenado... Porque era para que estuviera como... Todo así tirado literal... En... Alrededor del lavabo... Sí... Es que cuando es hotel... Yo he visto... Yo he visto por ahí... Que loro van a poner las cosas... Y bueno... Como son unas niñitas... Lo vas... Es como que... ¡Ah! De rápido... No... Como que tuviste la delicadeza de acomodarlo... Pero eso estaba ordenado... Estaba ordenado... Sí, eso estaba ordenado... Y mucho té en todos lados... O sea... En las salitas que tenían... A una de su cama... O sea... En la habitación... El té no puede faltar... Exacto... Con jengibre dijo... Ojo... Ojo... Y... Y las casillas para el dolor de cabeza... Y las vitaminas... ¡No! Y todos los clipsitos que tenía... Sí... Es que esa cosa que sacó al final... De plástico... Con los especificitos... Y llena de cosas... Fue como... Eso sí es demasiado... A mí sí me hace demasiado... Pero ella lo necesita... Claramente lo necesita... Exacto... Exacto... Pues nada... Eso es todo por el video para la atracción... No se olviden dejar su like... Suscribirse al canal... Dejar sus comentarios... ¿Qué les parece a ustedes? Síganos en nuestras redes... Y ahora sí nos vemos en un próximo video... Adiós... Adiós...